Ok, Yuridia arrasó en nuestra encuesta del día de ayer el sesenta y qué? Sesenta y un por ciento de los votos de más de diez mil votos. Dicen que ella es la baladista más importante en este momento en México. Y bueno, pues es es indiscutible e irrefutable porque los franduleros son en una, están en una comunidad imparcial. Y bueno, ellos decidieron. Yuridia. Estas encuestas y al parecer a ustedes también porque nos decían queremos más encuestas de estas. Ahorita voy a leer algunos comentarios, pero vamos a ver quién quedó en segundo lugar. A ver, en segundo lugar. María José, la josa. La josa. Diecisiete por ciento. Bien. En tercer lugar, Kika, Edgar con un diez por ciento. Cuarto lugar, Sheila, nueve por ciento. Ajá. En último lugar, Miriam con tres por ciento. Pues ahí están los resultados. Yuridia es la baladista número uno en México. Los resultados son, pues, son verdaderamente arrolladores. Más de sesenta por ciento de votos. Son muchísimos los votos. Además, no fue una encuesta para doscientas personas. Cuatrocientas fueron diez mil personas las que votaron. Y, pues, ahí está, muchachos. ¿Y por qué queremos tanto a Yuridia? Bueno, dice Cristian Barrón, María José, Yuridia y Sheila. Las demás carecen de carisma y voz. Gordo, Gordo Rayaya, dice, no es mexicana, pero es del mundo entero. Cristina Aguilera. Bueno, qué bozarrón también, ¿no? Es que también, o sea, ahí faltan muchas. También falta Talía, Jim Márquez, pero han estado en otras encuestas. Pero era como de la siguiente generación, ¿no? Sí, que cantan covers y cosas así, ¿no? Sí, como que ya no vienen de los noventas, ya vienen de los dos miles. Ajá. De la academia algunas, de algún otro concurso en Televisa, otras como Sheila. Y, bueno, Yuridia, sin duda, voz extraordinaria, dice Regina Andino. Yuridia, la mejor voz, dice Paola. Para mí, dice Miguel Ángel Maldonado, número uno, Yuridia. Número dos, María José. Y número tres, Kika Edgar. Perfecto. Pues, ahí está el resultado padrísimo, como siempre. Gracias por sus votos, gracias por guiarnos y por decirnos cuáles son sus favoritos. Vamos a iniciar saludando a los faranduleros que están en Facebook. Porque, además, ya había varios que nos están enviando estrellitas. Muchas gracias a los que ya están. Además, también veo muchas reacciones, veo muchos corazones. Muchísimas gracias. Miguel Ángel Maldonado nos envía 50 estrellas en Facebook. Y nos dice, saludos, Alex y Jesús. Hoy los veo por Facebook. Tú muy bien. Y nos envió dos veces de estrellitas. 50 estrellas cada una y cada publicación. Armando Loaiza nos saluda desde Las Vegas. Saludos hasta Las Vegas, Nevada. Y nos envía 50 estrellas. Muchísimas gracias. Y miren, vamos a ver quiénes son los primeros conectados. Fueron Maritza Cuevas, familia, Almadelia Hernández, Ignacio Jiménez. La familia que hemos construido juntos, muchachos. Emanuel Cruz Ortiz, Luz Eliana Muñoz, Pablo Luciano de la Fuente desde Argentina, Virginia Rodríguez, Adri Soto, Azu Jiménez. Bueno, gracias a todos, de verdad, por estar conectadísimos. Y dice aquí, ah, mira, dice Rosa Peralta. Alex, te sigo desde que hacías videos de artistas en el automóvil y te enojabas. Ah, claro, cuando hablábamos de los irresponsables al volante. Deberíamos un día de ponerlo, aunque sea un día a la semana, ¿no? Sí, pero ahorita como que nadie anda en la calle, como que nadie está manejando. ¿Qué tú crees? O si se, obviamente no lo van a subir porque les van a empezar a decir, hey, ¿qué haces en la calle? Les vale, les vale. Yo estaba viendo, bueno, todo el mundo anda por todos lados. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos de nuestro canal Farandulero, donde está María de Jesús Ríos. Nos manda un super chat, cincuenta pesotes mexicanos. Dice, hola chicos, ya como todos los días, viendo, viniendo a escucharlos y darles el like. Muchos, muchos likes. Muchas gracias. María de Jesús, como todos los días. Mira, Norma Andrea. Norma Andrea. Dice, besos y abrazos, dejo like en los demás canales, ando en audiencias todos los días y me pondría el corriente. Muchas gracias, Norma Andrea. Y bueno, saludamos a los primeros conectados. Elidet Macías, ya vine, dice Elidet. Elida Martínez, Luisito Landeros, que te hice caso, puse la encuesta, ahorita la vamos a leer en el canal de telenovelas, Luisito. Esther Gómez, dice, hola, saludos Alex y Jesús desde Tijuana. Elena Huerta, Araceli Toner desde San Diego, Víctor Ortiz, Eric Entre Lobos, Nadia Mora también está, está también. Luigi Alameda, Joel Gerardo, Alma Rosales, Miriam Alfaro, a todos ellos, bienvenidos y a todos los que vendrán, ahorita los saludamos. Exactamente. Y bueno, ayer fue el Día Internacional de la Mujer y fue un momento histórico en muchos sentidos. Y yo creo que el espectáculo particularmente, pues nos toca decir que yo creo que ha sido el año en donde más denuncias de mujeres ha habido. Más mujeres han alzado la voz, han dicho me pasó. Lamentablemente yo no veo cosas de me pasa, me pasa en este momento. La mayoría es el pasado. Ya cuando ya sucedió, se atreven a externarlo. Y me encantaría que también empiecen a denunciar en el momento, ¿no? O sea, sería padrísimo que quienes estén en este momento viviendo un acoso, alcen la voz y digan, en este momento me está acosando mi jefe. Eso sería padrísimo que empiece a suceder también para que tengan la confianza, ¿no? De la inmediatez y de que se puede hacer algo. Y las famosas, mira, yo vi a Melanie Carmona, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, y alzó la voz diciendo que un familiar, ¿no? Le hizo, le hizo cosas y que su familia, sobre todo Alicia, estaba enterada desde el principio y la ayudó en el proceso. Y Alicia siempre ha sido una madre muy presente y Cruz Martínez apoyándola también, pero el que no sabía era Arturo Carmona. Que se enteró ayer mismo, ¿no? Se enteró ayer, y como la denuncia de Melanie, hay muchísimas. Una de ellas fue de Yuridia, justamente, la ganadora de nuestra encuesta, el segundo lugar de la cuarta generación de la Academia, la máxima vendedora de discos de México, Yuridia, dijo lo siguiente. Así de pequeña era yo cuando me enteré que era el acoso. No encontré mejor día para contarlo que este, el Día Internacional de la Mujer. Me siento cómoda contando esto porque después de todo soy sobreviviente. Puedo decir que pude lograr cosas en la vida y que al final de todo encontré la paz y la felicidad que los seres humanos por instinto buscamos. En esa foto, quizás tenía cinco o seis años, puso una foto en Instagram. Fue en esa época cuando pasó. Estaba en mi casa de mi vecina jugando a las muñecas en su habitación cuando de repente me quedé sola. Al minuto entra su hermano que en ese momento que tenía 18 y se bajó los pantalones y mientras me miraba a los ojos y se reía se comenzó a tocar. Bueno, en ese momento recuerdo haber sentido mi corazón a punto de explotar de lo rápido que latía. No sabía qué significaba eso, pero entendía que no era bueno. Me metí en la cama de abajo en la litera de mi amiga porque él estaba bloqueando la puerta. Yo me sentía un animal acorralado cuando están a punto de matarlo. No soy de creer a lo loco en cosas, pero ese día estoy segura que tenía un ángel que me cuidaba. Pues el hermano mayor de mi vecina se cansó de hacer lo que estaba haciendo, se subió el pantalón y se fue. No me puso ni una mano encima o quizás no alcanzó a hacerlo. Cuando salí de esa casa me sentí más libre que un pájaro. Volé y aunque el daño ya estaba hecho, por naturaleza pensé que así era la vida, que no tenía que contarle a mi mamá porque la culpa la tenía yo. Me encantaría poder decir que esta fue la última vez que sufrí de acoso, pero no. Eso siempre fue constante y tuvieron que pasar 34 años para que hiciera cuentas. Y me enterara de todas las veces que me pasó algo así y lo dejé pasar porque siempre creí que lo merecía. Quizás esta historia esté de más o puede ser que no, pero tenía que decir. Agradezco a las mujeres que han salido a la calle a luchar por lo que nos pertenece. La seguridad, saber que nada malo nos tiene que pasar solo porque somos mujeres. Wow, qué historia y por supuesto, por supuesto, plausible el que el que Yuridia lo diga, el que lo externe, el que lo saque. Que hayan pasado, los años que hayan pasado, me parece interesante leer esto porque muchas veces siento que se juzga a la gente y le dices. Ay, ¿por qué es tan tímida, no? Ay, ¿por qué es tan retraída? ¿Por qué no le gusta el contacto físico? Bueno, para todo, para todo hay una razón, es correcto. Qué bien, ¿no? Pues aplausos para Yuridia, ojalá pues que no lo siga padeciendo como ella dice, ¿no? Que lo padeció en su momento y que después se liberó cuando salió de la casa, pero pues el trauma queda, ¿no? Claro, muy bien por Yuridia, me parece una confesión muy a tiempo, siempre, siempre está a tiempo, siempre. En lo personal me ha tocado apoyar a gente que yo quiero mucho y que ha tenido la confianza en su momento de decirme, me pasó esto y te impacta porque a veces pasa enseguida y no te das cuenta tú, tú no te das cuenta. O eres muy pequeño para darte cuenta, pero cuando llegan y te confiesan esto y te lo avientan, dices, ¿cómo que viviste esto? Ahora entiendo muchas cosas. Exacto, entonces, bien Yuridia, tú, muy bien. Tenemos un super chat. Tenemos un super chat de Mabel Garza, nos manda cinco dolarotes, les encanta que diga dolarotes, pero pues es que son dolarotes. Saludos y bendiciones para todos, se les quiere, siempre presente, aunque no pueda interactuar, es la hora de la comida, hermosos, pero fiel a ustedes. Nos dice Mabel Garza, muchas gracias Mabel, gracias por tu apoyo y gracias por estar aquí. Feliz Día de la Mujer porque todavía este día como que es la continuación, como que muchas no iban a ir a trabajar, ¿no? Sí, un día sin mujeres. El día sin mujeres. Un día sin mujeres. Que qué haríamos. Ninguna se mueve, era el eslogan. Claro, que qué haríamos sin las mujeres, definitivamente. Y bueno, ya que estamos en nuestro canal en vivo, vamos a saludar a Jorgito Rodríguez, nuestro venezolano en Madrid. Muchos saludos. Jorge, Abdel de la Rosa, Argelia Jiménez, Corazoncita Full, ya llegó, Gloria Morales, Luilla de la Meda, Multiplataforma, Mera, Mera Presente, dice Daniel Esteban, Tamalito, Corazoncita Full, que cuál es la serie de Juanga de la que siempre hablamos, hasta que te conocí. Hasta que te conocí. Hasta que te conocí. Ajá, creo que está en Amazon, por si la quieren ver, está en Amazon Prime. Gloria Morales, Ferruco Abasolo, Darío, Janet Monreal, Valeria AA, Xochitl, Adriana, ya listos para ver a los mejores. Gracias, Xochitl.